Que emoción en barbecho, que me siembras el pecho de nostalgia de ti Ay, como te quiero en cuanto Deja que me solace, y te bese y te abrace, que era donde nace El día tuvo que llorar, y todos los van baratos, ahora va quieto a la gata, se acarga su celular El día tuvo que llorar, y todos los van baratos, ahora va quieto a la gata, se acarga su celular Cundió la tecnología que tantos cambios nos trujo, y lo que antes era un lujo, ya es muy normal hoy en día Un dipper que antes valía como para ni soñar, hoy no puedes falluquear al costo de tus deseos Igual que con los videos, el día tuvo que llegar, y todos los van baratos, ahora va quieto a la gata, se acarga su celular Uno veía celulares solo en gentes muy catrinas, en lujosas oficinas o en exclusivos lugares Luego por causas y azares, se empezó a masificar, la moda ok, es de hablar con esos aparatejos Y ahí andamos de festejos, el día tuvo que llegar, y todos los van baratos, ahora va quieto a la gata, se acarga su celular Hoy hasta las cucarachas portan su rece digital, se ve de lo mas normal, y por fuchis o por fachas Ya es muy común ver muchachas, tan luciéndolo al andar, que te obligan a golpear Y como lo traen detrás, checas todo lo demás, el día tuvo que llegar, y todos los van baratos, ahora va quieto a la gata, se acarga su celular Voluminoso y pesado, era aquel primer modelo, pero rápido y al vuelo, color, tamaño, acabado Tan se han diversificado, que no sabes cual comprar, hay estándar, regular, o el modelito mas chulo que te cabe hasta en la bolsa de la camisa El día tuvo que llegar, y todos los van baratos, ahora va quieto a la gata, se acarga su celular Y en nuestra tierra natal, tarango frente a tarango, Sigue rifando el guapango, y la poesía decimal, en el aprecio social Andado la montereta, hoy se valora y respeta En tan llenos cicatrines, la música de violines, y la palabra del poeta No nos roba el corazón, lo que el business acomoda, nosotros no somos moda El guapango es tradición, malona, jarabe y son Versos y huesías probadas, de vidas son llamaratas Y en nuestros tiempos actuales, muchas lumbres ancestrales, fulguran en las topadas Y en las topadas señores, chulada de maíz y viento, guapanqueros probadores, combaten sin parar, no nos roban en las topadas Y en las topadas señores, chulada de maíz y viento, animando bailadores, bien trenzados en su reto Y en las topadas señores, chulada de maíz y viento, guapanqueros probadores, bien trenzados en su reto Y en las topadas señores, chulada de maíz y viento, guapanqueros probadores, bien trenzados en su reto Como es que me llamo en frente, como es que me había visto El día sin que me llamo y listo, y esto es lo que es muy valiente Granjeando con mis versitos la gorda de cada día Recorro la geografía desde Jichuá hasta Cerritos Sé de lugares bonitos y de muy distinta gente Pero nunca anteriormente había visto ni en rayón un burro tan cabezón Como ese que te comprende, voy a con esta nación Es un puetabandidón que ha salido últimamente Como tengo pasaporte para el extranjero me fui Y luego me devolví trayendo para Calcorte Cuando me vine en el norte por una causa exigente Me pegué rumbo al oriente que me encuentro muy temprano A un idiota marihuana como este que te comprende Otro con el mar y listo, me dice que es tan grito Que es la noche muy valiente Siempre me ha gustado criar animalitos de trato Tengo un loro, tengo un gato y un chango voy a comprar Cuando me iba a imaginar un animal diferente No había oído ciertamente en tantos años que canto Un perro que ladre tanto como ese que tengo enfrente No hay otro en esta nación, es un puetabandidón Ya salen últimamente Así son las fiestas de la tierra mía Caritas apuestas Y ojos y alegría Como árbol frondoso tenemos raíz México es hermoso Y es nuestro país 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 ¡Gracias!